... Seguimos en los Alcáceres de Sevilla en este workshop patrocinado y organizado por la Diputación de Badajoz, la Cámara de Comercio e Industria de Badajoz también y la Confederación Empresariales de Turismo de Extremadura, CETEX. En este caso nos acompaña Ana, que es de USA Extremadura, que USA es una enorme cadena y que tiene una implantación dentro de la región, como no podía ser menos. Ana, gracias. Muchas gracias. Hola, buenas. Buenas tardes. Cuéntame, ¿cuántos hoteles son los que en este momento tiene USA en la región? Tiene ocho hoteles, de los cuales USA lleva un modelo de tener hoteles que parte son en gestión, algunos en propiedad y otros son asociados. Entonces, en Extremadura tenemos ocho hoteles en total, de los cuales tres de ellos los gestiona directamente y el resto pertenecen al grupo Río, la mayoría, excepto el Betón y Almendralejo, que es a costa hoteles. Pero todos se benefician en general de tener los contactos de una gran cadena. ¿Cuál es el target objetivo? ¿Cuál es el público objetivo de USA? Realmente, al tener tan variedad de hoteles, no es como otras cadenas, que tienen muy marcados su clientela, entra todo tipo de clientela. Hay hoteles muy enfocados a empresas, pero también otros muy enfocados a clientes de turismo, de fin de semana, y lógicamente luego también buscamos mucho, sobre todo con la construcción de un nuevo hotel, el cliente de congresos. Estamos hablando de Extremadura y estamos hablando de un workshop. ¿Por qué has decidido venir a Sevilla? Porque, lógicamente, Sevilla es uno de los puntos más fuertes para Destino Extremadura, junto con Madrid, lógicamente. O sea, por cercanía, y ahora, lógicamente, gracias a la ampliación de las vías de comunicación, es por donde más viajeros y turistas nos llegan, a cualquier punto de Extremadura. Si tuvieras que destacar una oferta de vuestra cadena, ¿cuál sería? Te refieres a una oferta de alojamiento. A ver, ahora mismo, y tal y como está el mercado, las ofertas que hay en USA son muy competitivas. Estamos hablando de hasta un 30% de descuento por reservas online. USA tiene un abanico importante de tarifas que llegan a todo tipo de público. Tanto tenemos tarifas desde 60, 50, depende del tipo. Tenemos hoteles de 3, tenemos hoteles de 4, tenemos hoteles de ciudad, tenemos hoteles de paso. Entonces, las tarifas son muy variadas, pero que están muy enfocadas. Los hoteles de Cáceres, el de 3 está muy enfocado a grupos, el de 4 es un hotel muy funcional para empresas, los de Badajoz es también muy enfocado para empresas, son hoteles muy grandes, entonces, lógicamente, hay abanico para todo. Ana, pues os deseamos lo mejor en este workshop en Sevilla y solo me queda agradecerte la presencia en los micrófonos de Extremadura.com. Muchísimas gracias y espero veros por Extremadura. Gracias. Seguimos navegando a Extremadura.com.